Música 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 Bueno, como iba diciendo antes de que interrumpiéramos porque no estábamos grabando No estábamos grabando, maldita sea y tuvimos una cantidad de problemas con todo el tema del foco, del fucking foco en realidad En Argentina perdimos una cantidad de cosas, pero no importa Sí, sí, hay cosas perdidas en la vida Como no, como los chapates de Gonzalo en la noche Exactamente. ¿A dónde vamos a ir Gonzalo antes de comentar que son los chapates? Vamos a ir, hay tres DJs del Reino Unido a los cuales ya entrevistamos dos, lo van a poner en el canal de Youtube Entrevistamos a Dave Seaman y entrevistamos a obviamente a Tania Howells, pero nos queda otro más. Nos queda otro más ¿Quién nos queda? Darren Emerson Así que por eso son las 3D Vamos a ver si tenemos suerte Si no, decimos hola, ¿cómo estás? Hay un set de Mix Max Una de Boiler Room de Mix Max, que están los tres tocando pongan 3D y ponen Danny Howells y le aparece el toque Entonces, bueno, no vamos por ahí que te veamos en directo Exactamente. Y aparte hicimos de comer Yo no hice nada, yo solo comí maldita sea. El que hizo fue Gonzalo Gonzalo, ¿qué hiciste? Bueno, vamos a explicarle unos chapatis que en realidad son de inspiración india pero yo no los hago como los hacen ellos sino que los hago completamente vegetales Básicamente son como unas rapiditas de esas que venden en el supermercado pero bueno, creo que lo que pasa las rapiditas acá tienen como sabor a no sé qué porque parece que estuvieran hechas con aceite de avión entonces yo los hago con aceite vegetal ¿Te das cuenta que si la pista no quería poner plata no lo voy a poner ahora? No, menos ahora que estoy avanzando desde hace años Se acaba de arrepentir rapidita Muerte Qué mala la pasión Y bueno, y entonces Entonces, lo que Gonzalo hace es bueno, hace como este canelón Digámosle, no, es como hace un taco o como hace, no sé, una fajita o algo así Correcto Y ahí le pone, bueno, le pone verduras Gonzalo, yo les dije que es vegetariano a veces sale a loca, pero hoy no Así que está, hoy fue con morrón ¿Qué más? Morrón, zanahoria Morrón, repollo y arvejas Y remolacha Tiene remolacha Aparte eran tres, eran tres latas de arvejas por 40 pesos uruguay O sea, que soy barata Compro de oferta Me das una oferta y para mí es irresistible La gran pobreza La gran economía doméstica Bueno, vamos a seguir, bueno, eso es el estudio ¿Ya lo han visto? ¿Así queda después de los directos? Para que sepan, lo que estamos grabando ahora es un micrófono que se llama hipercardioide Lo compramos y realmente lo que tiene de bueno este micrófono es que solamente te graba y te capta el sonido de lo que tiene enfrente no de los costados Lo cual es medio raro, pero no Se llama así, hipercardioide y por ejemplo cuando yo fui estaba grabando de noche en el Mutec cuando hice las imágenes desde arriba no se escucha absolutamente nada solamente un poco de ruido sin embargo cuando la tenía de frente, más abajo ahí sí salió perfecto así que esperamos que eso salga después de noche fue una de mis aventuras nocturnas en el Mutec Exactamente yo estaba durmiendo, vino nocturno dime el interior donde carajo me dijeron, ah Fiedra Cano perfecto, fantástico Chicos, nos vemos en un rato Mira Gonzalo D'Angelo como debe ser Bueno, toda esta zona es toda una parte de empresas, ¿no? Por acá incluso hay alguna zona de esta co-work no sé si saben lo que es un co-work ¿Qué es un co-work Gonzalo? Co-work es una zona en espacio común donde la gente trabaja, se reúne, toma café y hace negocios o también colabora en forma creativa porque podes tener un espacio creativo en común y bueno te sale más barato que tener una oficina entera para vos solo Lo estuimos averiguando con Gonzalo para irnos a un co-work Este lo voy a arrancar, me lo voy a robar y costaba un dinero Me encanta, me encanta, me encanta me encanta Ah, es un Sony Andrés Santangelo Es un gogo Ahí lo ven Tiene como algo de no sé Tiene como cosa de anime como un emoji Es algo raro, pero bueno Arquitectura nocturna con vitamina Exactamente Bueno, toda esta zona es la parte de compra de toda la gente que está por acá y bares Ahí en ese lugar Futsport Ahí en ese lugar Futsport vinimos a una fiesta de Ariel Perazzoli No sé qué pasó Ariel De Gonzalo Y sí, 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 hace más de 3-4 años Si No cuantas tiempo Es verdad Es verdad Hoy ves que hay una Encadenada a las fuentes y la gente se la Se la choriaría Bueno, esto es Para la gente que no conozca Montevideo Esta es la noche de Montevideo Para que vean Qué movimiento que hay No hay ningún movimiento de un carajo A esta hora La tierra se mueve La tierra se mueve un poco más La tierra se mueve alrededor del sol Ahí va Y gracias Y no pidas más Vamos por acá Bueno y mientras vamos a La primera parada de esta noche Vamos a ir un poco a Dave Seaman en realidad Vamos a ver a 3 DJs Acá estoy de vuelta Vamos a hacer Reenfocar Reenfocando Ahí va Divina Ahí va Ahí va Listo Y ahora sí Primera parada Vamos a ver a los 3D Dave Seaman Danny Howells Y Darren Emerson Darren Emerson A ver Gran DJ La Global Underground Fue el único DJ Que tuvo un buen par de huevos Para filmar acá en Punta del Este Uno de los discos La Global Underground El único creo Si no me equivoco Si creo que si En caja grande Porque ustedes no saben Los CDs No venían solamente En la caja doble No venían en caja grande Y venían en caja grande Si 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 Este era un CD doble Como casi Muy poco venían de sencillo Venían mucho CD doble Y bueno Vamos a ver qué pasa entonces Con estos 3Djs icónicos Los 3 británicos Así que bueno Esta es No me pejito un carajo No me pejito un carajo No me pejito un carajo ¿Estás marbuda? Pensé a pejitarme A ver Yo no sé algo si no me tomo un café señores No me tomo una birra ni nada Yo solo tomo un café Nada más Gonzalo ya lo sabe Y obviamente Me acompaña Esta zona Les voy a contar Que ahora a Gonzalo Le voy a mostrar para acá al lado Enfocando Acá era zona cheta Bueno estoy diciéndolo Pero era Era el lugar ding-dang Acá era todo lo de ding-dang Sí Había habido Había unos cuantos boliches por acá De a poco Encerrando Hola, hola, hola Si no puede doblar el Pi, 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 pi Menos válido Mental ¿Dónde perdiste a ser tan tarado? Hola Hola Bueno Aventuras nocturnas Como les iba diciendo La huerta republicana En la puerta del edificio Me siento tan seguro Cuando tenemos así Gente con perros policías Y palos Y bueno, por verdad Bueno, por acá Que ahora vamos a cruzar Y no me van a partir al medio ¿No? Ahí va Por acá mismo era Era midnight Un poco cambiado en realidad Con portero, con todo Digamos que no pierde la esencia De ser Un lugar medio exclusivo ¿No? No entra cualquiera Si me entendés que Amoldate Amoldate Por acá abajo ya Ya fue Ya fue todo Y bueno Vamos a filmar un poquito más Cuando lleguemos a la rambla Obviamente no vamos No vamos a filmar en la puerta Porque Es un que hemos filmado en la puerta Pero Pero igual vamos a Hacer lo posible Acá la gente en Uruguay Es media tímida Todavía le tienen como Un miedito a la cámara Es todo un tema Es todo un tema El tema de la cámara Pero si Vamos a filmar después adentro Hay una fila de la puta madre boludo Uy, uy, uy No, no tanto eh No tanto El código QR es SL rápido Así que vamos a esperar Deja que realmente será todo rapidito Y entramos en un ratito Así que bueno Nos veremos adentro Con Dave Seaman Daniel Howells Y Darren Emerson Y Darren Emerson Darren Emerson La verdad que Ha cumplido Ha cumplido Y charlamos con Gonzalo La mayoría de la gente No sabe ni quién carajos es esta gente Están bailando Todo bárbaro No están pasando progre Gonzalo Eh... Muy poco progre Es un híbrido Están pasando un híbrido Vamos allá No están pasando así El sonido típico Progreta No, no están pasando eso Ni el sonido típico también De Nick Warren Si nos ven medio mal Téngalo claro Que tengo una mano adelante Maldición Así que sí Sin embargo Es una cosa que hemos visto De un montón de DJs Que llevan mucho tiempo también En carrera O sea, los estilos van variando Si bien siguen en su estilo Con tintes progresivos Con viaje Hay mucho viaje Sí Pero está mucho más cuidado Para un público Que los está empezando a conocer Hay una generación nueva Que los empieza a conocer Espero que no se mueran Antes de que termine de desconocerlo Por favor No, ya lo intento Ya está Algo muy interesante Si no los conocen Obviamente puede ser que no A menos que tengas más de 30 años Tienen que escuchar los discos De Global Underground De ahí nació todo Si Donde son Dave Seaman Donde este flaco Que vino a hacer Uruguay por ejemplo Vino a grabar un disco El señor Terren Emerson Que lo grabó en Puntaleste Cuando no se grababan discos No, no, no Eran sesiones grabadas en directo O por lo menos Es lo que se Era mentira Por lo menos una mentira muy divertida Era Ya está Pero la verdad que sí Tienen que escuchar esa serie Ya está en Mixcloud Subida por un montón de gente Sí Así que los pueden escuchar Para que vayan comparando también Cómo estaba la historia antes Y lo que están tocando ahora Cómo evoluciona la cosa Y qué sonido van trayendo de nuevo Sin perder sus raíces A lo que les gusta a ellos también, ¿no? No, no, obviamente Y aparte, a ver Un show de primera Muy buena música No mucho progre como hablábamos Tiene unos techs Tiene unos house también Sí, sí, sí Variadito Variadito Detalle que me gustó mucho Dígalo Hay un solo pendrive Para los tres Y el pendrive Tiene forma de triángulo Con los bordecitos redondeados Y la GU de Global Underground Así que hay mucho A mí me parece que hay mucha música del catálogo Quiero uno que sospendra ahí, por favor Y aparte tiene la lucecita que se prende Me parece que hay mucha música del catálogo de Global Underground Realmente de la licenciada de Global Underground De lo que ha hecho Siempre es licenciar temas y temas y demás Así que me parece que misión cumplida La verdad es que Los conocimos hace años cuando éramos pendejos Al menos yo Vamos a estar un poco más de que yo Pero yo era un pendejo Vamos a estar un poco atrás de la parte de Montevideo Ahí va Entonces Los conocimos primero en esa época Y... A ver, vamos acá los tres juntos Ya estuvieron en el programa Danny Howell ya estuvo en el programa Fue la primera entrevista de Gonzalo en inglés Yep Después estuvo Dave Seaman Que fuiste también a Punta del Este Exactamente que esa entrevista la hice junto con Nico Izzo Exactamente Que también está en el canal Está todo traducido al español Con sus títulos divinos Y después bueno El que tuvimos también es el Nick Warren Que no está acá hoy Sí, que no está acá hoy Pero va a estar en unas semanas acá en Uruguay Así que bueno Siempre la oportunidad está Chequense esas entrevistas Están muy buenas Para que conozcan un poco de la historia Donde vinieron, que hicieron Es importante que conozcan por lo menos Porque yo sé que hay una cantidad de DJ Está todo bárbaro Pero escuchar a los viejos Tiene otro gusto Sí Y la verdad creo que de las visitas que han venido De los que más me ha gustado Sí, sí Aparte es una... Estoy hablando progre Unos temas progre Yo no bailo progre Pero ni por dios bailo eso Pero estaba tan bueno Nación progreta Hemos ganado un nuevo adapto Bueno, así que Nos vamos a ir señores Ahí les mostramos el cartel Para que lo vean El fucking cartel de Montevideo Gonzalo, ahí está Hoy Gonzalo es diverso Hoy es diverso Exactamente Chico de lo 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 Chico de lo